Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva edición de Road to Scratch y estoy entrenando muy poco, la verdad que ahora mismo me siento lejos de ser un jugador de Scratch aunque estoy jugando bien, me noto jugando bien, pero estoy jugando poco la verdad estaba un poco saturado de golf y he bajado un poquito el ritmo, estoy jugando poco estoy saliendo a jugar de vez en cuando y poco, es que he estado mirando las últimas vueltas del último mes y estoy grabando esto un día 18 de noviembre y último mes, 15 de octubre, que ya es hace más de un mes vuelta en los lagos, torneo, 76 golpes, lo vais a ver o lo habéis visto en el canal luego otro torneo en los lagos, 77 golpes, lo habéis visto o lo vais a ver en el canal y luego tengo una vuelta en la herrería, 84 golpes las tres vueltas de panorámica en el torneo que habéis visto, 86, 82 y 86 golpes y una vuelta en la peñaza de 82 golpes y ayer que jugué aquí, jugué dos más del campo, pero no jugué toda la vuelta, jugué 13 hoyos los resultados no están siendo espectaculares, el juego está siendo bueno aquí le he echado un poco todo esto a estoy entrenando poco, estoy jugando poco las vueltas que he jugado han sido de torneo, que siempre es como distinto y el resultado bueno no ha salido, aunque las sensaciones son buenas ¿qué ocurre? mañana tengo torneo, mañana tengo primer torneo del ranking absoluto de la federación que los que lleváis siguiendo el canal tiempo, ya sabéis que el invierno pasado ya lo hice y gracias a eso me metí en el equipo de Aragón para el Inter Absoluto y este año pues quiero hacerlo otra vez, ¿qué ocurre? que es complicado, hay mucho nivel muchísima gente muchísimo mejor de Handicap que yo pero bueno, por el final ahí vamos a intentarlo y vamos a jugar antes de ayer di clase con Jorge, que tampoco me cambió nada, un par de cosas que luego en el campo de prácticas veremos ayer salí a jugar y hoy estoy aquí para entrenar que yo creo que es lo que peor estoy haciendo con diferencia, lo que pasa es que no me gusta entrenarlo aquí estamos en el chipping green, así que vamos a chipear por alto, vamos a chipear por bajo que últimamente estoy pegando en algún sapo muy feo y luego patearemos un poco y luego ya terminaremos el vídeo en el campo de prácticas, hoy orden inverso, pero porque vamos de lo más importante a lo menos importante por lo menos en mi caso y en mi situación actual vamos a empezar con unos aproches por alto, a una bandera corta y eso, a ver cómo va pues mal, como habéis visto algún golpe bueno, pero luego algunos muy malos el problema es que estos golpes suelen ser terceros golpes en un par 4 que tengo que hacer aprochipar para salvar el par y esos que son muy malos es que ya son bogies o peor si lo hago mal pues todas estas bolas son bogies o peor mal, muy mal, no sé también es un golpe complicado, pero vamos a seguir intentándolo eso ha estado mucho mejor, a lo mejor estaba muy retenido tengo que hacer un swing más grande, estoy con el 60 grados así que a lo mejor tengo que hacer un swing más grande para asegurarme que el golpe sea más o menos decente todas esas bolas son aceptables la cara del palo, fijaros como está, se me ensucia mucho la bola nunca va a parar así bien, esto ha estado mejor a ver si sale una serie más o menos parecida ¿qué estoy pensando? pues... intento ir neutro, es que no intento otra cosa subir el palo normal y que pase pero a veces lo subo demasiado directo ahora estoy en estos últimos unes y estoy pensando en que llega a girar un poco por dentro no tan directo por fuera, sino que ya se gira un poco a la derecha venga, a ver si repetimos luego la alineación, que esas últimas las he fallado todas por la derecha pero yo creo que es porque estoy apuntando ahí luego en el vídeo me veré pero la última clase con Jorge sobre todo fue alineación me estoy colocando muy cruzado a la derecha estoy con los pies a la derecha y entonces las bolas son malas uno no tiene precisión hay que colocarse neutro apuntando al objetivo bien que hace rutinas un poquito mejor que no cuesta tanto después de una pequeña sesión de bolas darse un paseo por el patín green y en la zona donde han botado tus bolas arreglar algún pique, aunque no sean tuyos bueno, próxima clase con Jorge tengo que venir aquí y hacer golpes a ver qué me dice que alguna cosa me dirá ponte más cerca, coger palomas cortos, cosas de este tipo vamos a hacer algún chip cerca del green estamos en el RAF cerca del green y vamos a la segunda bandera llevo el 54 grados este es un golpe que últimamente no me gusta me habéis visto en el canal últimamente que estoy hasta pateando estas bolas aquí en el RAF bueno, estas bolas en concreto las chipearía todas pero si la bola está bien colocada o muy cerca del antegrin o del antegrin aunque haya mucha calle estoy pateando desde fuera ¿por qué? pues porque al final en torneo hay que hacer pocos golpes pero tengo que hacerlo mejor si quiero saber algún día un handicap bajo de verdad tengo que mejorar esto bueno, bastante aceptable y ahora viendo que más o menos las he pegado al sitio vamos a intentar meter una bola con una línea clara ya no solo centrado en el golpe al objetivo bien, aceptable todas menos una muy bien entonces ahí en las primeras he ido como muy acelerado de ritmo y se han ido un poco largas luego ya han empezado a fluir y han ido todas muy buenas a ver si en esta serie va alguna dentro o varias ahí yo creo que está mal colocado estaba a la derecha al objetivo, Antonio venga, ahí corta justo corta, eh una vuelta le ha faltado puede no parecer el entrenamiento más intenso de chip pero bueno con la calma ya sabéis que tampoco hay que no nos dedicamos a esto todo ha sido la parte de chip ha sido buena ha sido aceptable al final con ganar un poquito de seguridad es suficiente para luego en el campo sentirse capaz de dejarla cerca y eso casi todas las bolas que he pegado han sido approach y pad o deberían haberlos sido así que bien, vamos a patear bueno, vamos a seguir en esta zona del green bueno, os voy a contar un poco lo que voy a pensar en las bolas que voy a jugar hay muchas formas de coger el pad lo sabéis no hay ninguna buena no hay ninguna mala si te funciona es la buena yo lo que estoy intentando y me está yendo yo creo que mejor estoy pateando mejor últimamente es estoy intentando poner las bolas las manos un poquito más juntas para que todo vaya más conectado ¿sabes? si las pongo muy separadas esto va muy así si las pongo más juntas es más fácil que todo se mueva como uno o eso creo también fue la última conexión de Jorge yo no me invento nada yo intento aplicar de la mejor forma posible lo que me traslada Jorge Jorge es mi entrenador y eso intentar poner las manos más juntas y luego si os soy sincero es que me da un poco de vergüenza decirlo pero así yo cojo el pad así no sabía decir cómo cojo el pad pero lo cojo así en el campo os prometo que hay veces que me coloco con el pad y digo pero si este pad no lo suelo coger así lo cojo así lo monto así no sé voy cambiando de gris de pad de la vuelta acaban de tirar aquí una bola del 1 no lo había visto en la vida pues eso me voy a poner vamos a tirar el mismo pad de aproximadamente 2 metros a lo mejor 3 pasos de 3 pasos y a ver cuántas meto metido una y pegando en otra bola increíble repetimos y no voy a ir de aquí hasta que no meta las 6 bolas que estoy jugando se está riendo el hoyo de mí pasan por la derecha pasan por la izquierda alguna entra por accidente pues no consigo meter más de 2 bolas seguidas increíble ¿sabéis lo que toca ahora? repetir qué fácil se patea cuando entra en la bola bueno he metido 4 de 6 ¿sabéis lo que toca? voy a volver a repetir me he cansado ¿y qué aprendemos de esta sesión de pad? que soy muy malo pateando no recuerdo la última vez que estuve más de una hora entrenando en el padding green en el shipping green pero bueno está bien eso al campo de prácticas a ver que tampoco soy tan malo pateando últimamente estoy pateando mucho mejor estoy haciendo más birdies estoy bajando mi estadística de pads por vuelta pero en relación a mi resto del juego tengo que mejorar muchísimo pad y juego corto bueno manga corta que hace calor y ahora unas bolas voy con el pitch y en todas las bolas se va a pegar en todas voy a pensar lo que me dijo Jorge en la clase controlar el grip a veces tiendo a ponerme muy así tengo que ponerme bien aquí y subir estaba a lo mejor muy interior tengo que subir tengo que subir bien centrarme en una subida en el plano correcto y luego apuntar bien que es lo más importante tengo que colocarme apuntando bien con los pies que estoy con los pies apuntando casi que voy por la derecha y tengo que poner apuntando con los pies al objetivo y con esas tres cosas que son fáciles a jugar al golf vamos paso al 7 vamos vamos a algo un poquito más exigente hierro 4 me quedan 6 bolas 3 maderas y 3 drivers y el híbrido lo tengo castigado la verdad le he perdido la fe le he perdido la fe desde que me he de varilla no es mi varilla la verdad es que no entonces voy a tener que hacer algo con el híbrido porque no no tengo la fe es que no es mi varilla entonces desde que la cambié no la he pegado no lo he pegado igual así que va a ser el próximo cambio de la bolsa no sé si de palo entero o de la varilla la cabeza me gusta así que voy a ser el próximo cambio y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado si te ha gustado y no estás suscrito suscríbete que es la mejor forma de apoyar al canal que tenemos video de golf nuevo todas las semanas todos los domingos y todos los viernes un nuevo episodio del podcast si te gusta el golf te va a gustar el canal y que nada que nos vemos muy pronto en un nuevo video hasta luego chao chau chau